Muchas gracias. Son un hermoso grupo humano, se los quiero decir. Ay, le amo. Necesitamos terapia, ¿no? Los escucho y me río. Me río sola, me río y me miran acá. Bueno, voy a hablar de cine, como les prometí en el inicio. Ya voy a saludar a Víctor Vicente, director de la escuela, para que nos cuentes de qué se trata este Festival de Cine de Verano. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la visita, Nadia. Buen día. El Cine de Verano está organizado por la escuela Uruguay Campofim. Es una experiencia vinculada a los nuevos realizadores nacionales, que este año es internacional, donde vamos a poder ver una competencia muy buena de los 10 mejores cortometrajes del año. Ya estamos hablando de casi profesionales o profesionales del medio que se presentaron al concurso. ¿Cuándo es el festival y la gente que quiere acercarse, cómo tiene que hacer? Bueno, primero, el festival es el 15, 16 y 17. Ya estamos acá, a partir del miércoles. Son tres días, que va a ser muy intenso. Empezamos con la sección, encontrar al director que llevas adentro. En Hugo Prato, que llevamos el cine al barrio. Y vamos a ver una película de Manolo Nieto, El empleado y el patrón, que es la película que el festival la seleccionó como la película del año. y dos cortometrajes, uno internacional y uno nacional, que son los que abren un poco el festival. Y después volvemos a la escuela. Contanos un poco sobre ese concurso que mencionaste, que ahora ya está cerrado, porque se va a pasar lo que habrán elegido ahora en el festival, pero está bueno que nos cuentes de qué se trata. Mirá, el director que llevas adentro es un concurso que la escuela hace todos los años para dar la oportunidad, un ingreso a alumnos que de repente no pueden hacer la carrera por temas económicos, etc. Y es un concurso bastante fuerte, amateur, porque es para gente que quiere empezar a estudiar. Y es un cupo entero para los tres años y medio. Y después dos medias becas. Y es muy interesante. También se van a exhibir esos cortos. Hay mucha gente que estudia cine acá en Uruguay, porque a veces al que desconoce o no está cerca del tema te parece algo como muy lejano, pero hay un montón de gente que se interesa y que estudia. Bueno, hoy por hoy no es tan raro. Hace 20 años atrás era raro. Era más raro. Hoy por hoy no, porque hay mucho trabajo, hay mucha demanda. La industria nacional tiene mucho trabajo y eso es muy necesario. Y al mismo tiempo se ha expandido y hay mucha gente que ya hoy no le tienen mucho miedo a todo lo que son estos oficios artísticos, estas carreras artísticas. Y bueno, para el país es muy importante tener realizadores y tener mucha gente que pueda trabajar en esto como un sustento a lo que son todas las plataformas internacionales que están trabajando hoy acá en el país. Bueno, volviendo al festival. Lo vamos a repasar bien antes del cierre. El día, porque ya empieza ahora nomás, el lugar y cómo tienen que hacer para ir. Bueno, para ir es gratis. Gratis, eso aparte, hay que difundirlo. Gratis y es para todo público. En Hugo Prato, que es acá en las escalinatas del Parque Rodó, el Callejón, que está cerca de Arquitectura. Ahí es cine en el barrio, donde los vecinos van a poder ir gratis. Se pueden sentar en las sillas que tenemos nosotros o pueden traer sus propias sillas. Eso se llena, es a partir de las 20 horas. Y después en la escuela, también al aire libre, en nuestro fondo grande jardín, vamos a proyectar los otros dos días del festival. También gratis. Lo que sí decimos es que vengan en hora porque se complica por los cupos. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque después quedan afuera y es todo un tema. Pero sí, tenerlo claro que hay que venir a las 20 horas. Y después, si te puedo decir medio rápido, cine en el barrio, los mejores 10 cortometrajes nacionales, cortometrajes internacionales, secciones de género, secciones vinculadas a la diversidad, terror, experimentales. O sea, va a haber de todo. Van a charlar con los directores nacionales, van a haber conversatorios, charlas. O sea, es un combo completo para los que quieren vincularse a lo que es el audiovisual. Bueno, Víctor, te agradecemos mucho. La verdad, qué tremenda propuesta. Bueno, muchas gracias, Nadia. Arriba. Ahí teníamos a Víctor contándonos todo. Ya invitamos a todos. Bueno, qué mejor propuesta que sumarse a ver cine gratuito con este festival que se viene del cine de verano. Divino. Impecable. Impecable, sin duda que sí. Hay que aprovechar. Divino. Gracias. Besos.